hola bueno cómo está señor aquí mira abogado tengo una pregunta a mí lo van a lo van a sacar de la prisión por su enfermedad verdad pero este como se llama pero no quiero que no creo que le me dijo el sábado que no no va a ir con el juez ok que es lo que puede pasar qué va a pasar ahí bueno a mí la cosa es esto quién ha dado quién le ha dado la autoridad a la prisión que lo dejen salir el doctor eso no se escucha correcto honestamente porque normalmente puede haber un doctor que puede decir que la persona está en malas condiciones pero generalmente es necesario que enfrente a que se enfrenta a un juez ahora si el fiscal no se opone yo no veo ningún problema aquí pero yo estuviera sorprendido si el fiscal no se opusiera por lo menos para el proceso señor oye perdón perdón caballero permítame hacer una pregunta el fiscal el distrito que todavía tiene las manos metidas a pesar de que ya pasó el caso oye porque la cosa que si la persona si la persona está buscando por ejemplo a en efecto modificar su sentencia pues él va a tener algo que decir va a tener algo que decir aquí porque hey mira se hizo un acuerdo o lo encontraron culpable jurado cualquiera de los dos hey lo que se hizo se hizo no puede después decir ok pues ya vamos a terminar no 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 por lo menos tiene que haber un proceso me sorprende que no lo llevan a la a la corte ahora posiblemente si el fiscal no se opone no va a haber problema pero si el fiscal si se opone y él tuviera el derecho de oponerse debería haber un proceso ok caballero me parece que ajá porque lo que pasa de que él me dijo que que ya las cartas ya las mandó el el doctor a donde a no sé que ya las mandó porque desde la semana pasada dijo que el que el doctor ya le iba a dar la para que él firmara la salida ok él va a firmar para no sé entonces como le quedan dice que seis meses de vida están dando ahorita quimioterapia en san diego entonces este a ella lo quieren dejar y me dijeron que yo tengo que ir a recogerlo ok cómo está eso mire si ellos lo dejan salir y a mí lo dejan salir pero yo simplemente estoy diciendo que eso no es una cosa normal lo normal es que haya un proceso de eso lo normal pero obviamente si el caballero le dicen ven por él pues pues ya obviamente si ellos dicen ven por él ven por él yo entiendo eso pero lo normal esto no es lo normal lo normal es que haya un proceso yo soy el abogado alexander cross nosotros somos abogados de defensa criminal le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado y llámanos para hacer una cita gratis llámenos para hacer una cita ese número es el 1-800-530-1800 estamos aquí en toda la área de la bahía 1-800-530-1800 y como siempre por casos criminales casos penales damos la primera cita gratis en nuestra oficina siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de facebook live doctor alex abogado de nuevo 1-800-530-1800 marco bueno vamos a llamar telefónica pero ya afuera